Se nos quemó la olla. A todos nos ha pasado y nos seguirá pasando. Hoy te vamos a mostrar cómo limpiar. Y vamos a usar solo dos insumos que podemos encontrar en cualquier bodega. La operación que vamos a realizar es muy sencilla. Solo tenemos que tener a la mano bicarbonato de sodio y vinagre. Con ella podrás remover esos restos de comida carbonizada y grasa que parece que se han quedado pegados para siempre. El bicarbonato de sodio es un tipo de sal alcalina que puede ayudarnos a disolver compuestos orgánicos como las grasas. El vinagre es una mezcla de agua y ácido acético. Al contrario que el bicarbonato, que es alcalino, esta es una sustancia ácida. Por ello, ayuda a disolver otro tipo de sustancias como las sales que se acumulan en las ollas. Esta es una técnica sencilla que puedes aplicar cuando el agua, el lavavajillas o las escobillas ya no son suficientes. El bicarbonato de sodio, además, es un material abrasivo suave formado por granitos muy pequeños. Estos granitos ayudan a rascar mejor los restos de suciedad y así eliminan los restos de grasa que no se llegan a disolver sin rayar mucho la olla. Y un dato extra, puedes agregarle jugo de limón a tu mezcla para dejar tus ollas aún más relucientes. Porque el limón también contiene sustancias ácidas que ayudan a eliminar los óxidos que se forman en la superficie de la olla. Tras dejar pasar tres horas, usamos una esponja y agua caliente para remover. Y listo, olla como nueva. Y si te queda alguna huella más, repites el procedimiento. Ten en cuenta que estos consejos funcionan sobre todo en ollas y sartenes que son de acero inoxidable, de hierro, aluminio o cobre. Pero no para las de fierro enlosado o de teflón, porque podríamos dañar su superficie.